Hey, wake and bake. No soy nadie sin mi café. Y luego... Oh, shit. Ah. Así que que tenía un hoyote. La palabra limpia es tener un hoyote de estomate. Ya, pensé que era... No es un bong, es una pipa. Ya, pues sí es con... ¿Pero tener un clutch, verdad, que no estoy usando? No, pues no sé. Si tuviera un clutch no le podrías jalar, más bien. No soy nada sin mi café y mi verde, ¿no? Los hombres... Tuerqueamos en la posición de misionero. Es básicamente un tuerque, ¿no? ¿Cómo? La posición de misionero, ¿no? Con tu jainita, ¿no? O sea, si quitas, si remueves... Ajá. O sea, tu movimiento, el movimiento de cintura ahí es como un tuerqueo, ¿no? No sé. Entonces la posición... Es como el baile de la iguana, más bien, ¿no? Es como el posicionamiento así, ¿no? Está... Está bien de la verga tu setup, Kat. Perdón, vamos a tener que volver a empezar. Eh, ¿qué? Ah, ¿qué? Es como el baile de la iguana. Punto de edición, punto de edición. Ah, ah. El tuerque es como el baile de la iguana. Es que no... O la posición de misionero es como el baile de la iguana. No, ¿cuál es el tuerque? Más bien, no es como... Según yo, el tuerque es como mover el culo para adentro y para afuera, eh, como acostada o casi acostada la hacen las mordas. Tiene que estar en el piso. Es que según yo se llama de otra forma, ¿no? Como cuando es en el piso, al ras del piso, como... No sé tanto. Hay una... De hecho hay una artista que es famosa específicamente por eso. Anita, creo que se llama una cosa así. Mmm, Anital. ¿Anital? Chale, hay un pico en la silla. Uy, ¿ahora qué? Me está rompiendo mis calcetines nuevos, güey. Es que no me dejan usar zapatos en el templo, este, de Mola. Ah, es que se va de ahí, voy a comprar algo, güey. Extraño, pero está como extraño califo. Sí, cabrón. Fíjate que mi compa Polito también tiene una no-shoes-policy ahora en su... ¿Su casa? En su casa, pero porque el piso es este... Es, eh... Es el original, güey, ¿no? Entonces, ya digamos que... ¿Cómo que es el original? El piso que no es el original. No, el original de esa casa. O sea, tiene una casa que tiene como 100 años, una cosa así, pues, ¿no? Entonces ya es como una reliquia. Sí, básicamente es como los carros, pues, ¿no? O sea, cada cosita... O sea, tiene que caminar con cuidado en su propia casa. Pues, yo creo que no tiene que caminar con cuidado, pero lo acaba de arreglar. Sí, pará, sin zapatos al menos. Como que está en su última vida, ¿no? El piso ya, o sea, muchas veces lo puede renovar, pero ya es así como los gatos, ¿no? Está en su novena vida. Y no, no, este, no puedes usar zapatos, este, adentro, ¿no? Pero... En esa política, yo no tengo tanto de esa política. Sí, justo, pero específicamente lo pregunté. O sea, yo es este, ¿cómo se llama? Es nomás cuando venimos nosotros, ¿no? No, es este, ¿cómo se llama? Voluntario, ¿cómo se dice? O sea, es una sugerencia. Estás como el pinche gatel y como este... Como la vacuna. Sí, exacto, este vato de... No, nosotros no nos obligamos. Marfuch. Este, la... ¿Cómo se llama la del mundial de la salud? O MS. Esa, como la de MS. Sí, sí, es una sugerencia, pero ya ha habido, o sea, ya ha entrado gente aquí que no se quita las dos botas. A mí a veces me olvida, la verdad, pero... Yo en mi casa, fíjate que no por, no por... ¿No por? No por. No por, este, de limpieza ni nada, o sea, no muy buenas cosas, pero... Al de unos meses para acá empecé a andar un chingo descalzo, como que... Sí. Me di cuenta del daño que me está haciendo el calzado cómodo, señor, la verdad. Por favor. Eh... Pensé que yo les había contado. Por el... ¿Se acuerdan que fui a un curso y que cambió mi vida, no? Y que uno de los ejercicios que hacía era nomás como rebotar en el piso, básicamente. Y, o sea, con ese simple ejercicio me di cuenta... Pero es como un curso para qué, o una... No, cuando fui a esta madre, esto es de otra cosa, es de liderazgo, pues, ¿no? Pero ahí aprendí ese ejercicio específicamente que no tenía nada que ver. Pero es lo que se me hizo más verga ese curso, güey, ¿no? Al final, como... Este... Como eso, te dejas caer así y acá. Y me di cuenta de que ya perdimos un chingo el contacto. O sea, caminando haces eso, ¿no? Normalmente. Entonces, como ya pichichanclas así comodísimas a la verga. Todos los tenis tienen un putero suela. O sea, estás como flotando todo el tiempo y eso al cuerpo le hace un chingo de daño. Al final, pues, ¿no? Como para... Funciona mejor. O sea, necesita esa como vibración, güey, de chocar con... ¿Sabes? Pues como cuando le haces así un colador, güey, ¿no? Básicamente, esa madre... Para bajar de peso está bien verga. O sea, para no acumular peso, más bien para no engordarlo, pendejo. Está bien verga andar descalzo, güey. Estoy seguro que mamá en Kanye, que últimamente también anda descalzo, debe ser algo por ahí, por donde anda también. Pero también luego trae unas solotas por aquí así, ¿no? ¿Y qué? Kanye. Sí, sí, sí. Pero ahorita, justo en esos últimos meses que anda en pinche Italia, no sé dónde, anda como acá en la calle, pinche asco, pues, ¿no? Descalzo. Pero yo creo que va por ahí más o menos su cotorreo, pues, ¿no? O sea, a lo mejor todavía no va a decidir, pero yo pienso que es eso. Porque sí está bien verga, güey. Como que... No sirve de nada. Caminar, pues, o sea, como ejercicio, si estás así flotando en pinche aire, güey. Si traes unos zapatitos bien verga, güey. Sí, güey. Ya, este güey jondean mis chanclas ahora. Y en la casa todo el día descalzo. Figo, lo chido, ya habíamos hablado aquí un poco de eso, ¿no? De que luego despegarse tanto de la naturaleza trae, pues, consecuencias, ¿no? Sí, estar tan cómodo, ¿no? Estar tan concha. Ah, claro. Que tu vida se trate de estar bien cómodo todo el rato, pues, por eso te enfermas también, ¿no? Porque igual, este... Fíjate que eso lo hablaba con el compa Iguana, hablando del baile de la Iguana. Todo está escrito en la realidad. Me hablaba de un, este, de un, de un docu que está en Netflix, creo, que se trata de las, como de las ciudades más longevas. Una onda así, ¿no? Ah, ya. Creo que son tres pueblitos, y, pues, no sé, uno de Japón, uno de Italia y uno de no sé dónde. Un mexicano, un alemán y un japonés. Ah, de ese mundo. Y van en un avión, güey, una canción de cada pueblo. No, pues, que es, por ejemplo, en Japón y ese pedo son lugares, o sea, esos pueblos en específico donde la gente vive más de 100 años, son lugares donde no tienen tantas comodidades, pues. Comen pura sardina, ¿no? Enlatada. Ah, pues, no, no, no. O sea, pero más bien, por ejemplo, no tienen muebles. Entonces, se tienen que agachar para hacer las cosas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, cuando tienen una estufita, tienen que ponerse como en conclillas a hacer su agüita caliente, todo ese pedo. Se levantan, hacen esfuerzos, pues. Ese tipo de ejercicios también. Claro, son ejercicios bien simples, pues, o sea, caminar a agarrar agua, por ejemplo, ¿no? Ir a agarrar agua, pero diario, ¿sabes? O sea, entonces están en muy buena forma, y además de que, pues, ¿sabes? O sea, tienen más contacto con la naturaleza, andan más descansitos, caminan más, y, pues, comen más cosas, o sea, no comen chingadas congeladas. Ellos no te comen nada que esté, este, viejo y orillado, ¿no? Pero no tienen una taza que dice, güey, cambeño, tampoco, por ejemplo, no tienen esas bondades también de la... Que también nos brinda el capitalismo, el consumismo, el... El valeverguismo, ¿no? Sí, todo eso, güey, también, o sea, tampoco hay que ponerse que todo es mal, güey. No, no, al contrario, más bien, yo, por ejemplo, me entreno para poderme, este, caer de borracho y que no me pase nada, no matarme, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, justo para eso hago ejercicio, ¿no? No por salud, güey, ¿no? Sí, justo, güey, ¿no? Y me caí de las pinches escaleras, ni me acuerdo, no me dolió nada, güey, ¿no? O sea, ahora eso entré, no, no por salud, güey. ¿Quién te dijo que te caíste? El track. Ah, ¿sí? Sí. ¿Vien culero o qué? No sé, pues, me dio un vergazo, pero... No, no sentí nada otra vez, güey. No sentí nada. No sentí nada. Y justo retomando lo de no enfermarse, cuando les comenté lo de brincar y eso y caminar, o sea, el nomás andar descalzo en el piso duro te ayuda al timo, o sea, el timo es el que directamente se ve beneficiado de esa vibración y el timo está relacionado con el sistema inmunológico, bien cabrón, y las defensas y shit. ¿De qué le decían la glándula de la felicidad o algo así? ¿O cómo le decían? Sí, no, como una pendejada. De la salud. No, no es cierto, güey. La glándula de la ignorancia, le decían. No, no sé, la neta, no me acuerdo. Riquísimo. Saludcitas, güey. Si tan solo pudiera fumar algo en esta taza de metal. Si tan solo existiera algo. Hasta los genios tienen un límite. Sí, si tan solo pudiera cocinar algo en esta. Entonces no te duele nada, güey. No, 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 estoy como campeón, los crocs son pasesón y ya estamos de regreso. ¿Has visto esas madres que ahora traen, yo las vi ahí en Twitter, que es Next, que es como un calzoncito para viejito, que está acá y no sé, y se ponen a un batillo ahí cayéndose. Para las caderas, eh. Se lo envuelve, pues, se mata de un bregazo. Está chido, se murió Benito Castro, güey. Ah, sí, es cierto, sí. No alcanzó a ver, este, ajá, de un bregazo. Bueno, es un buen golpe. De dos, pues, ¿no? Sí. Cadera y la cabeza. Sí, exacto, y esa madre te cubrió justo la chompe de eso. Este tipo de cosas deberían traer los lentes, ¿no? Es decir, ¿no? Como bolsas de aire, bien verga. Como el que te mandé el teléfono, güey. Exacto. Es un screen para cuando te cae el teléfono en la cara. Es que nosotros siempre traemos lentes, güey, y pues, yo se me entropezaba así. Por traer lentes, por, este... Pues, me pego en la cabeza siempre. Ah, por ejemplo, traer estas mamás así. No veo nada arriba así, por andar choleando, pues, no es fácil ser cholo, pues. La de peso pluma, ¿cómo se llama eso? El balaclava. El balaclava. O pasamontanas. Eso. Altas fotos que me tomó aquí, las vamos a ver, mira, aquí el de... Cada escracho fotógrafo. Nosotros, productor, también es fotógrafazo, mira, aquí estamos viendo unas fotos que me tomó justo con la de peso pluma. Para tu only. Para tu only. Fui al... Pasé por el Souris de la Weed Year. Ay, sí. Ahora que anduve en Los Ángeles. Y, go to the LA once y ya acá vengo. Hasta traigo mi cabeza de cuadrito, no me la traigo puesto porque me da calor. El polo vive, haz de cuenta, acaba de... Se fue al vecindario y vive a como tres cuadras. De donde justo es... O sea, obvio, ¿no? En el este de Los Ángeles tenía que ver Sangre por Sangre otra vez. Y volviste a verla. La vimos allá, sí, exacto. Fuiste al pino. Fui al pino, exacto. Pasamos por el panteón donde enteraron a Juanito. En fin. Y vimos la película y encontramos... Ah, ¿qué? No, se me olí muy bien, verga, vas a empezar. Una palma, ¿no? Una palma que sale en la película chiquita y en las fotos que fuimos nosotros está grandota, güey. Así que, ah, no mames, es la misma palma. Así que, todo el mundo habla del pino, pero nadie habla de esa palma. El sauce. Que también sale todo el tiempo en la película. Esa palma representa el este de Los Ángeles. Ah, ching, güey. Sí, güey, la verdad sí, bien, pero... Fuimos al pino y... ¿Marcaste tu nombre en esa palma o en ese pino? No, no, creo que... No lo había dicho, creo que lo hubiera entendido la gente del este de Los Ángeles. Sí, me apendejé con mi sticker, güey. Me apendejé, este... O sea, llevaba stickers y ese día no los llevaba. Pero sí quería poner justo ahí. Y es un... Justo viene el mapa y es como un landmark, pues, ¿no? Y decía como zona de... Digo, como... Como que había mucha gente en ese momento, ¿no? Así como máxima concurrencia. Ahora de máxima concurrencia. Y sí, llegamos de un chingo de gente, ¿no? Así... Vamos a fotos. Cos y este... Edgars. 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 Y así, regular people, como otros mexicanos, como nosotros. En Garbibar, según todo. Oye, güey, pero... Familias, güey, morrillos. O sea, ¿sí es un punto turístico? ¿Está en el hood? ¿Sí está en el hood esa madre? Sí, pero... Pero ya está más gentrificadito, rico. No, fíjate, está bien padre porque como que... O sea, toda esa zona de Distal A, como que pues eso estuvo vinculado al... Gang violence, ¿no? En su tiempo. Y... Y ya ha pasado y como que ya nadie quiere pedo, al parecer, ¿no? Y como que ya es bien familiar. Son puras, ¿sabes? O sea, como OGs y familias, señoras o... O sea, se quedaron como con lo... Gente que se quedó ahí por generaciones. Con lo visual, digamos, los writers, los tattoos. Y deja tú como... No, seguro sí hay todavía gang violence, pero en esa parte de ahí no hay tanto pedo, pues, ¿no? Yo siento que ahora todo el de... Un acuerdo tal vez de haber como zonas ya como comunes, ¿no? Tal vez. No, o sea, hay... Es como... Es un barrio mexa y como en todos... Hay, ¿sabes? De que todo el tiempo, todas las noches, hoy es un party así a lo lejos, de que con un conjunto norteño y eso. Seguro se cuesta nada más machín, pues, ¿no? En todos lados. Pero no, es como que, ¿sabes? No es peligroso, no hay balazos, no roban, no nada. ¿Sabes? Es así... Familia, ¿no? Tenemos... Ándale, ándale, mío, mío. No, pero hace cuenta... Fui a comer un burrito. Fui a comer un burrito. Los burritos de Greg son los mejores, ¿no? Es la verdad, sí. Está bien verga. O sea, fui a comer un burrito... ¿Como dinos? ¿O menos? ¿Al nivel de dinos? Fíjate que no. Ya dinos. Ya. Fíjate que... Esa es la campaña de dinos. Les mandamos un saludo, por cierto. Les mandaron unos taquish. Unos taquerries nuevos. Tienen unos nuevos sabores. Me quedé con las de comer Taco Bell. Quería comer Taco Bell, güey. No, para compararlos. Justo como ahora me gustan dinos, pero dije, a lo mejor ni están tan chilos dinos y los bien vergas son Taco Bell, ¿no? Pero no, no los probé. Entonces, dinos sigue siendo mi taquería favorita. Gringa, taquería, gringa, taquería, ever. Hardshell Taco, ¿no? De Hardshell Taco, ¿no? Yo tengo mi top bien claro. Es dinos, el borrego y... Y el número tres, ya muy lejos. ¿No? El paisa. Unos de esos. Él, no, Tacos del Gordo. Gordos. Gordos. Gordos en Texas, ¿no? De pollo, polos de pollo, ¿no? Pablo. Ah, los tres pablos. Tú te la querías favorita ahora, ¿no? Vas a ver los tres pablos. Tres pablos. Gracias, amigo. Amigazo. Amigazo, gracias, amigo. Ah, haz de cuenta. Vimos la película y justo pasa todo lo que pasa. No vamos a hablar sangre por sangre, pues, ¿no? Sí vamos a hablar sangre por sangre, pues, ¿no? Pero no nos vamos a clavar un chingo. Sí nos vamos a clavar un chingo en un momento súper específico, de hecho. Nos engañé. Sí. Nos vamos a clavar un chingo. Haz que tal. ¿Qué tal una palmita? Pasa todo el desmadre que está pasando en sangre por sangre. Este... Van a matar al Spider. Miklo no deja que Paco Aguilar mate a Spider. Entonces, este... Se van. Spider le dispara a Miklo aquí en la cadera. Bien raro. Un rato mata al Spider. Se suben al carro. Se van tendidos, ¿no? El pendejo de Paco Aguilar sigue manejando como pendejo. O sea, se hubiera ido normalillo, pero va a traer un cagadero, un cagadero, ¿no? Pues van al hospital, ¿no? Sí, sí, pero va manejando como pendejo. ¡Eh, bote, ante un cagadero, pues, ¿no? Hijo de su puta madre. Sí, o sea, todo es su culpa y hasta eso también, pues, ¿no? O sea, va manejando como pendejo. Hubiera manejado normalillo y la libra, pero eso, por ir manejando como pendejo. Justo va a atropellar a una viejita y se mete así como por... Por donde esté... Hubiera atropellado a la viejita. Hubiera ido manejando normal, pues, ¿no? Ya vivió la uña. Usted ya vivió, señora. ¡De mezquina! El vato se mete justo, la caga y se mete por... Se cruza por un taller de mofles que es muy famoso. Bueno, fue muy famoso en el este de Los Ángeles que se llama El Pedorrero. El Pedorrero. Sí, o Pedorrero, no sé, pero es muy famoso y por ahí se cruza, ¿no? Ahí fuiste. Y haz de cuenta, yo fui a comer enfrente y el polo me dijo, mira, ese poste, ¿ves ese poste que está ahí? Ese poste representa el este de Los Ángeles. No, no es cierto. No, el poste está pintado de colores. Hay un poste que está todavía pintado de colores así de rayas, igual de... Antes todo El Pedorrero, toda esa esquina estaba... Así pintada, alto nombre, ¿no? Un poste enfrente del Pedorrero. Con rayito. Y tú estabas comiendo ahí. Enfrente. Enfrente del Pedorrero estaba comiendo. Y en ese momento, es cuando los ve la patrulla. O sea, todavía no había pasado nada, ya se había hecho la balacera, habían cagado el palo bien duro. Claro. Y no había valido verga. Y en ese momento, la patrulla ha hecho... Ay, gente, mira, 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 mira. Ay, no sé, no sé. Por eso es... Ah, pero es una alta vacía, no pasa nada. Haz de cuenta, la patrulla ya está estacionada justo en El Pedorrero y ahí se ve cuando la prende y está estacionada y dice Mofles, ¿no? Acá está haciendo un letrero. Y ahí es donde su vida acaba. Y todo se va a la verga, pues, ¿no? En ese momento, precisamente. ¿Pero qué querías? A tres calles, a tres cuadras de la casa de Polotov, ¿no? Es lo que estoy diciendo. No, pero es como, o sea, por ejemplo, no sé, se va despacito y ahí se acaba la película. O sea, ¿sabes? Es como estás proponiendo eso. Mira, se va normal, se va normal. Todavía no resolvían lo del doctor, ¿no? Porque ese güey dice, no, 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 empieza a hacer un placo el pendejo de mi club porque lo van a llevar al doctor, ¿no? Y dice, no, ¿por qué no me trae a la cárcel, no? Pero, X, ¿no? A lo mejor de este, les hubiera ido mucho mejor, pues, ¿no? Se hubieran podido salir con la suya un rato, güey, ¿no? Eso sí. La neta. Honestamente, pero mi punto es el siguiente. Pero la película se va a la verga, que es una gran película. O sea, todas las películas están llenas de estas decisiones pendejas que toma el protagonista o los protagonistas, ¿sabes? Pensé que era un mosco y el cable está acá como a dar, tirando vergazos. ¿Sabes? No, por ahí, no, porque... Pero, pues, es para que van a ser a móvil, ¿no? Para que pasen cosas. Lo que yo sí me arrepiento, bueno, no me arrepiento, sino sí me da coraje de esa película, es que nos hayan privado de la historia de Paco Aguilar con su viejo. No puedo dejar de pensar, o sea, neta, ese es nuestro imperio romano, güey. Porque a lo mejor todo eso, o sea, porque yo también tengo en mi mente eso, que Paco Aguilar es responsable directo de la pierna de Miklo, por ejemplo. Claro, claro, le disparó. De que los hayan agarrado. Todos es Mario, o sea, el perito de Miklo, para empezar, se alucinó por este verga, bla, 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 ¿no? Pero, tal vez con la historia de redención de Paco, lo vemos porque se vuelve tira, lo de la Jaime, bla, bla, ahí no se hubiera caído bien, pues, ¿no? En esa parte hubiera sido como de, ah, órale. La voy a escribir yo, señor, voy a escribir esa serie de ¿qué te gusta? ¿Cuántos queremos? 30 episodios, que sean las... Es que si se pone buena, tienes que hacer más, güey. No hay pedo, no, voy a tener más ya por adelantados, o sea, la que habíamos platicado aquí, creo que tú dijiste, ajá, de la, no, de Montana, güey, la hija de Montana. Ah, sí. No, o sea, que acá se convierte en un pedo así como la reina del sur, un cotorra acá, que salga, para que salga de Mian Bichir y en la serie. Odiseo Bichir, güey. Odiseo Bichir, que es uno de los bichirs. No, Salma Hayek como la... Sí. Pero no, ya le queda como la señora, ¿no? La gran señora del narcotráfico. Es que sería chola, ¿no? Tendría que... Bueno, ¿qué época le tocaría a la hija? Ahí tenía que... Podía de nuevo, ¿no? Tenía como 14 años, la morra, y es... Ajá, tendrías que hacerla como en los noventas. La película tendría que estar situada como en los noventas. Diez años después, quince años después. Y sería como uno, sí, exacto. En los noventas tendría ya como unos veintes, ¿no? Como unos... ¡Órale! Andría en los veintes. ¿Qué es esa, Simón? O más, tenía en verga, pues, ¿no? Porque justo se pegaría ya con el cotorreo ganguero de los noventa de Los Ángeles, ¿no? Que es así como básicamente Los Santos, ¿no? Es el cotorreo de... Solero, ¿no? De... Eso pasa cuando fumas en una taza. ¡Pum! Encendedor en mi café. Pero el soundtrack estoy seguro que estaría bien verga, señor. Una nueva película de sangre por sangre porque el soundtrack... Puro acuid y la verga. Pues no se le puso más bien atención, ¿no? Tanto al soundtrack como que eran cosas... ¡Uuuh! Vaya, señor. Es un score, exacto. Este score. Acaba de sacar un score de DJ Mux de su película. Sacó una película y un score con el... ¿Qué? Sacó una película. De Bali. Ya ves que siempre anuncian con una botella de motherfucking Mux. Es el mismo, ¿verdad? Sí, Mux. No, ¿sabes? No sé, ¿no? Creo que sí. Soy yo, es más que soy yo. Tiene una doble vida como... Como este... Como este... Como este... Andas valiendo, verga. Andamos bien marihuaneros en este programa. Den chance. Ah, ya, no, aparte. Ustedes no saben, pero es que normalmente estamos mucho más frescos porque grabamos más temprano. Oye, es bien tarde. No saben porque en el foro no se nota, pero... Y hemos estado fumando todo el día. O sea, es justo, no es nomás esto. Ustedes están viendo esta parte, pero no es todo lo que ha pasado, ¿verdad? Vamos a hacer la primera pausa. Volvemos. Sí, vamos a regresar. Bien prendidos. Vamos a platicar cosas bien íntimas. Vamos a platicar cosas bien íntimas. Radio Suena Recio con muelas de gallo. Pura música bien vergas del momento. Solo en Spotify. No hagas pedo. Disfruto el chico. Está en el aire. Bastón no está en la casa. Está en el aire. Está en el aire. Yo, yo. Está en el aire. No, 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 no A los cine no le llegan a mi rango Va muy rapido Palabras limpias Siempre hace lo mismo, güey Me encanta, ¿eh? Oye, yo no te dije la otra vez que fuimos a ver a Hello Seahorse Que qué bandota Hello Seahorse está bien verga su show Pero no pude evitar notar Al fan Que se quiera ser el bien cercano El que topa un chingo a la banda Los que le dicen Benito a Bad Bunny Ajá, los que le dicen Benito a Bad Bunny En el concierto de Hello Seahorse A Denisse, que ya presenta su nombre Como es, Denisse, ¿no? Este, le decía ¡Güera! ¡Vamos, güera! Pero ya sabes, así como bien cercano acá No podía evitar juzgarlo pues Era el Santi No, no era el Santi No, era muy así como que Ahorita ya en el backstage nos vemos, güera En amigo, así bien cercanito Ya sabes, acá Sí, y justamente pensé en esos que le dicen Benito a Bad Bunny Los que le dicen Aníbal a Almuelas No, no, le escriben Aníbal, que es bien gordo Gordo me cae, hijos de su puta madre Déjenme decirle que Yo reporto, reporto todos esos comentarios Oye, Níbal Ajá, todos los que le dicen por su nombre a Almuelas Yo los reporto así como Acoso, güey No, no Nadie me dice Gonzalo Como que no les gusta, pero Tú te emperras cuando le digo a Erika el alemán, ¿no? Sí, exacto también, güera Dile MC Luca, güera Oye, MC Luca Oye, MC Luca Hay muchos DJ Aztex Pero solo hay un DJ Aztex 732 Pero siempre te quieres Siempre te quieres hacer El más conocedor de lo que ya eres O el más El más fan, ¿no? Yo sé más Gracias a los fans de Hello Seahorse Porque Luego se me olvidaba cuando recupieras a Denise También verás que una Wikipedia A checar ese Datos confirmadísimos, güey, ¿no? A huevos ¿Qué le gusta, güey, no? ¿A qué le gusta? ¿Cuál es el segundo apellido de Denise? Su música es Wikipedia, güey ¿Dónde nació la verdad? ¿Qué signo es? No, sí está bien padre, güey Sí, este Nosotros no tenemos Wikipedia, güey ¿Pero a los no? No, güey Ay, qué chingados vamos a tener, ¿no? Siempre ignorados, güey Jamás igualados, siempre ignorados No, pues es que más bien Nos mantenemos off-grid todo el tiempo, ¿no? Casi nos torcieron una mano Para abrir este canal, güey Y venos ahora, güey Sí, los número uno, güey ¿Todas las trastes? ¿En serio? ¿Todavía usas plástico, güey? Esa es la lavadora de trastes, ¿no? Las máquinas de lavar trastes ¿Por qué? No les digas así Porque tú no tienes que lavarlos ¿Eh? ¿Tú no? ¡Ah! ¡No, no, no, no! No, no, se comprometa ¡No, no, no, no! ¡Shit! No, las, este... Las máquinas de lavar trastes, pues, ¿no? Están pendejos Es como si tuvieras que... Es como las bicimotos, ¿no? Es como si tuvieras que caminar en el carro, pues, ¿no? Como el carro de los picapiedras Porque no es de que laven las cosas y ya, pues, ¿no? Tú tienes que hacerle la mitad de la chamba a esas madres, güey Pues... ¿Por qué? O sea, por eso... Por eso sigue existiendo ese jale de lavar platos, güey ¿Pero se te hace zarra? ¿No al principio te estabas quejando? Bueno, estábamos hablando de que todo es más cómodo De que eso vale verga No, no, justo es lo que estoy diciendo O sea... Hay, hay, este... ¿Por qué no la hagan, no? No, o sea, hay un chingo de jale lavando platos Y es lo que, ¿sabes? O sea, un chingo de gente empieza a trabajar lavando platos Yo por eso prefiero las antiguas No han podido hacer una máquina para eso, güey Acabo de ver un dato de que... ¿La hizo Dios, señor? No hay una máquina para hacer bolillos, güey ¿Qué? ¿Cómo los hacen? Las tienes que hacer Dios, güey A través de los humanos, güey Un árbol de bolillos Los ponen acá, los ponen unas como gallinas, pero... Este... Sí, güey, no hay una máquina para hacer bolillos Es el único pan que no se ha podido, este... Hacer... Que no ha podido hacer una máquina, güey Es como... Pues así, virga, o sea... Hay un chingo de panes que no puede hacer una máquina ¿Cómo cuáles, tú? El relleno ¿Qué máquina de pan de relleno? Totas, güey O sea, es más hasta una pinche ninja O sea, ¿por máquina de pan te refieres a un horno? No Eso es lo que es una máquina de pan Una máquina... Una máquina automatizada Una fábrica de pan Una así Pues nada más el pan de caja, ¿no? El pan ese que viene macheteado ¿Qué? Pues ese es el que hacen en máquinas Todo el pan, tía Rosa No hay gente haciéndolos todo el pan Pues sí, verga, pero por ejemplo... Se puede replicar, pero el bolillo no ¿Sabes? Esa es la cosa O sea, todo el pan que conocemos Ok, ok, ya Se puede replicar en un proceso industrializado Menos los virotes, güey Ok, ya O sea, esa madre... No los puedes hacer... La baguette... ¿No venden baguettes industrializadas? ¿Eh? ¿Eh? Es lo mismo, verga ¿Eh? No sé, no sé Pues que... Yo soy un experto panadero que lo dijo Yo lo leí de un experto panadero, güey, ¿no? Un pinche... Un... Un alguien de... Alguien, ¿cómo se llama? Alguien que defienda, por ejemplo, el virote ¿El virote dónde es? De Guadalajara O sea, de toda esa zona de Jalisco Es el segundo bloque, ¿eh? Ajá, espérame Por eso podemos hablar de ese tipo de mierda O es de alguna otra ciudad De algún otro estado El virote De San Luis Potosí Yo le decía virotes en La Baja también Ajá Es de La Baja Es de Sinaloa El virote Los de Guadalajara Se lo apropiaron Pero porque lo usan un chingo Putero Pero suño Y sabe a algo diferente Son diferentes Es Rasecillo y así, ¿no? Ajá El virote es... ¿Ves? ¿Y el bolillo? ¿Es diferente del virote? Es esencialmente lo mismo, ¿no? No O sea, el bolillo es una versión degradada Güey, uno tiene alma, güey ¿Sabes? Es la cosa ¿Cuál? El bolillo El bolillo tiene alma ¿Ves? Tú lo sabías, lo intuías, güey No lo sé Lo intuías, güey No sabías El virote está más bueno El bolillo no sé Hay unos bolillos que están bien acá Bien raros, güey Como flojos, pues, ¿no? Así como... Sí, puro aire, güey Nada Sí Creo que... Ajá Cuando... Cuando... Puro aire, como enclados Cuando están oreados Es cuando se sabe Su verdadera naturaleza Estoy seguro que hay una máquina Que ya hace bolillos Te castró ese dato, güey Aquí en los comentarios Estoy seguro que alguien va a poner A ver, desmientan Sí, güey Está castrado ¿La máquina de que hace bolillos, cara? ¿Puedes bolear, por favor? Busca así Máquina de hacer bolillos ¿Cuál es tu pan favorito, el bolillo? ¿Tienes que es versátil? El pan favorito es el pan Levan De dos kilos Ah... ¿Cuál es ese? Una madre sota Así como el pichogaz Así salvaje Que venden debajo de mi casa Se usa el chef de este... ¿De la madre? No, es otra madre Se llama Levan En realidad no sé Ahorita es el que va a buscar Después de... ¿Levanon? No, es como... Se escribe diferente Ya sé, es como... No, no sé Es como... Rodan y así, pues, ¿no? No sé cómo se escribe Pero... Levan Está bien verguita Es como... Levan ¿Te acuerdas? No, que... ¿De mitad de mitad? Sí, siento que es como una onda así ¿Y en yang? O sea, eran de un color, una mitad, una mitad No No, eran... O sea, era una mezcla homogénea Entre integrales y no integrales, ¿no? O digo, de maíz y de harina De maíz y de harina, perdón De maíz y de harina O sea, es como integral al 30% Una cosa así ¿Cómo? Pues, no sé, ¿no? El trigo que no sé qué es Pero se ve como si fuera mezclado De maíz y de harina Como si... Como cuando haces un pan de... Digo, como cuando haces una tortilla De maíz y de harina Ajá Así se siente este pan, ¿no? Como que... It's different Tiene otra textura, otro color No es tan blanco It's different, bro It's different Está, este... Levan Levan No, no sé ¿Qué estás buscando acá? ¿Encontraste la máquina de hacer bolillos? Chicas, a tu madre en Moscú Fuck you Uh... ¿Lo jodiste bien? ¿Lo jodiste bien? Sí Ya casi no hay moscos, güey Ya se están yendo Ya hay frío Sí, no ¿Viste? No, ¿viste que hay unos pinches moscos con números? Así... For real, for real ¿Dónde? Tienen así un código de aquí Un número así como con láser, güey Así... Así en la pancita, güey ¿Se hizo viral? Sí ¿Se hizo viral? ¿Pero quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? A ver, ¿por qué lo mataste? ¿Por eso? Porque me cae mi gorro Sí, güey Se consideró un enemigo natural De los humanos Es pinches mosquitos, güey Yo sí, hasta los budistas Los matan, güey La neta Los veganos Todos matan mosquitos, güey Sí Es una guerra declarada Pero... Vi la foto esa de un mosquito Y justo yo pensé que era mamada Y entré Y la gente No, pues sí, es normal Les voy a explicar Y hacer sus pendejadas ¿Cómo va a ser normal? Ah, yo creo que es una broma No, no, no Que son de laboratorio Son hechos justo para que Esos mosquitos matan A otros mosquitos Que nos hacen daño, ¿no? Esos mosquitos chingan A los mosquitos O sea, están Están modificados genéticamente Son como mosquitos policía Una cosa así, güey Y van y chingan A los mosquitos Que nos dan malaria Y pendejadas ahí primitivas De pinche... ¿Según quién? No mames Según Bill Gates, ¿no? Es que fue el que inventó De los pinches antivirus Y eso No, es un dato confirmado, señor Yo no vi ninguna nota Mira, ahí está Mira, mira Por eso es una foto Mosquitos numerados Lo puedo entender Así como hay videos De una niña volando Quiero que me encuentres El mosquito que acabo de matar Vamos a revisarlo Sí Estoy seguro Le vi uno Eso sería lo más legal ¿Estás de acuerdo? O sea, buscar un mosquito Y si tiene un número, güey ¿O no? Voy a poner atención A esos detalles No creo que pase en México Tienes que acreditar automáticamente Lo que estás diciendo, ¿no? Porque tienes fuentes Y bla, 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 ¿no? Mi fuente es un tweet Es un tweet nada más Sí Pero con miles de comentarios Y, o sea, me puse a leer los comentarios Eso es ¿Sabes? Eso es lo importante Tú puedes basar en un solo En un solo Te mienten Pero a eso Tú puedes hacer una idea Después de leer 300 comentarios De más o menos Por dónde va la cosa Es lo bueno El feedback ilimitado En un post Sí, pero yo creo que es como La capa vieja El rey ¿Cómo se dice? La capa nueva Traje nuevo El emperador Traje nuevo El emperador Es un poco Creo esto ¿Sabes? O sea Hay cosas que son Descaradamente Como una bullshit ¿Sabes? Un meme Sumadas Sumadas A cosas acá ¿Te explico? Entonces Ese tipo de ondas Pienso yo Que son para Desacreditar lo que sea Es un meme Es un meme Para normalizar Para ver si acá ¿No? ¿O qué? Pues es como un punto De restart ¿No? O sea, por ejemplo Alguien que haya considerado Alguna teoría loca Antes, güey No sé, por ejemplo Qué verga Ya vas Es que puede ser personal Pero, por ejemplo Ve el caso de Jimmy Maussan Pues, ¿no? Mucho tiempo desacreditado Mucho tiempo acá Y ahorita es como Que acá Sin embargo O sea, el vato No tiene una prueba Todavía fidedigna Pues, ¿no? A pesar de que el gobierno Que ya dijeron No, pues igual Si hay cosas ahí No sé qué O sea, el güey Sigue sin tener Esa ¿Sí me explico? En algo así ¿You feel me? Ahora es bien diferente Ahora, si ese güey Tiene un pinche muñeco Así que Mira, güey Esta madre a la verga ¿Sabes? ¿Cómo le creerías A un güey Con un video De un mosquito? ¿Sí me explico? Es una foto Ni siquiera es un video Es una foto O sea, en la cuestión De pruebas A eso me refiero Justo, ¿no? Yo no le creí ¿No es acredito? Yo no le creí Voy a observar Voy a traer mi lupita ahora Justo, yo no le creí No le creí todavía No le creí Pero en los comentarios Los comentarios te convencieron No, no me convencieron Sino lo vi como que Todo el mundo sabía ¿Sabes? Así que dije O sea, ¿cómo? O sea, que como que todo el mundo Ah, sí, güey Esa madre es súper normal ¿Quién sabe dónde haya salido? Pues, ¿no? Porque parece ser Del conocimiento general Que existen esos mosquitos Díganos ustedes A lo mejor se estaban haciendo pendejos Como con John Cena Que todos pretendemos no verlo Pero está ahí, ¿no? Estamos de acuerdo Que ahí está Yo no le he visto No sabemos, ¿no? No se sabe Sí, claro, güey Hay un debate Todos sabemos Que no existen los hombres low Pues, por ejemplo En algo que todos Estamos de acuerdo Mira, te voy a poner Nomás el audio Les voy a poner A todos nada más el audio Y ya eso es Spooky Season Y ya es Octubre Y Octubre hay luna llena, ¿no? Oh, shit Las lunas de Octubre Todos los meses Hay luna llena Sí, todos los meses Hay Spooky Season Sí, ¿no? Este país, güey Mira Que Exclusiva Tenemos este Video No te lo puedo enseñar Porque Va a sacar de onda Pero Es un hombre lobo ¿Puedes escuchar? Spooky Season Está transformando Sí Sí Más que Luego sigue la parte So sexy So sexy Sí, güey Los hombres lobo Existen Están ahí afuera Los hombres lomo, güey Sí, yo tenía miedo De venir hoy Porque ya es la hora De acá, güey, ¿no? Que vale verga Empieza a transformar Y yo estoy certo Que estaba Explícale esa teoría Por favor De que Él muere Después de las seis de la tarde Se convierte en hombre lomo Y se duerme Se queda dormido Enroscado así Volteando para allá Así para la pared Se convierte así 100% lomo Nomás así Lomo, lomito y lomito Se convierte en pura espalda Y ya no puede hacer nada Así después de Ahorita lo revivió El sazón de Bernardinas Así es cierto El sabor y la diversión De Bernardinas El taco más crujiente De México Enchilosito Échale más De la tabasquito Venga Casi puro chicken Oye Este Ah es que Es cierto que es lo de Lo del lomito Que se me ocurrió algo Me olvidó El coraje Del hombre lomo Pues no Pero lo de quedarse Jetoncito Llegar la espalda ¿Cuál será la bala de plata Del hombre lomo? Su cabecito Ahorita me quise tomar uno ¿Qué onda? El cabecito ¿No? No pero eso Al contrario Es más Por eso el hombre lomo Los hombres lobos No regresan Los matan Que zarra Que no nomás te matan Los lobos Te tienen que matar De verdad No se te quita No se cura No se cura Ser pinche hombre lobo No es sexy Al contrario Lo que vio usted En películas No es sexy Ser un hombre lobo Un hombre lomo Si es sexy Hombre lobo no mames Imagínate Si te rompe tu ropa En parida El único es el Dormido en el hotel La cabeza Y lo miras La luna Y que no se que Y se transforma Otra vez en un humano A la verga Ojalá En el torneo Entonces en realidad La cura siempre estuvo Dentro de si Exactamente Nunca fue la luna Que zarra Imagínate que hubiera Si no se Un mes En el que si hay Hombre lobo Así que en octubre Que ya se supiera No se sabe De repente O sea Fue así como El servicio militar Te puede tocar O no Así que Un pinche octubre Te vas a transformar En lobo De repente Exacto Y no se sabe Si güey Así En el lobo De Wall Street Te la vas a pasar Bien verga Ese beso Acumulando dinero Es riquiandísimo Eso si pasa Ustedes no lo vieron Pero bailó el cat Lo que siempre Hemos estado diciendo Pasó Yo grabo todo Una inteligencia artificial Podría requerar El cat Descracho bailando No como se vería bailando Háganlo amigo Ustedes que le saben Estas madres chavos Que si tienen cuentas De discord Háganlo ustedes Que se enamoró Acabo de ver Un decido Ya no me animo Acabo de ver Un video Un ram Ah sabes que Y güey No quiero decirlo Bueno No lo voy a decir Pero se les va a ocurrir A ustedes Acabo de ver Que hicieron Por inteligencia artificial Un round de asesino Que no sé por qué No tiró güey Entonces ya es que Puedes hacer Entonces puedes hacer Rolas ahora sí Que está ruda Entonces una inteligencia artificial Puede hacer rounds Que no pasaron pues Imagínense Si tan solo Alguien de este Con la voz Necesitan solo Un NGM Si le supieron Esas madres Bueno O sea Y se aproxima Lo más acá En un Que hubiera sido Pues La neta No se parece La voz Al alma Vamos a decir Como también le dices Mawel Al asesino Te encanta Te encanta Se llama asesino Carnal Se llama asesino Axino Le digo axino Mauricio Mauricio Hernández Que no se parece tanto Pues no Pero tomamos A esa Una aproximación Bastante No sé A mí es que me parece Son los de Por ejemplo Los de Peso Pluma Que la de Hay falsos De esos de Peso Pluma No sé Por ejemplo Como que dicen Nomás lo mismo Pero eso no es una Inteligencia artificial Son mafacas Son mafacas De imitadores Como los de Buen dato mi compa Y eso No 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 Estos no son de imitadores Hay uno que si imitaba Valentín Elizalde Como todos imitamos A Valentín Elizalde Todos Nomás tú imitas Entonces mira A ver imita A Valentín Elizalde Todos en la escuela Yo a Valentín Elizalde Buen dato ¿Ves? Ya comprobaste No vuelvo a dudar de usted Siempre lo hiciste Por eso pues No necesito hacerlo Aquí hay un video tuyo Que le vale ver Tinc Siempre Ya no te esfuerzas nada ¿No? No, ¿cómo no? Nadie ni lo ve ¿Cómo no? Yo si lo veo Por eso estoy diciendo ¿Qué chido de Dios Que no pones? Lo hace pensando Que nadie lo ve Y ya Ya ni Ni lo ve La gente Ah, sí Ah, sí Te voy a pasar Tengo una página No me acuerdo Cómo se llama Y no lo voy a hacer famosa No, tengo una página Bien verga En la que escribes Cualquier frase Y te encuentras Todas las películas En las que dicen Cualquier frase o palabra Pues no ¿En serio? Sí Así No sé quién Vamos a No la voy a enseñar Sí, sí, sí Justo creo que La había dejado como Un órale Una cosa así Pero en inglés No, de lo que sea Güey O sea Ah, la verga ¿Dónde está mi página? Aquí está Aquí está Seguridad la compró Alguien y la verga Aquí está Ah, mira No, de lo que sea Pues órale ¿Quieres un wing O un leg, man? ¿Quién ha escuchado Números negativos Y positivos? ¿Quién? Órale Vengan conmigo Si, yo tengo que estudiar Después es órale ¿No? Entonces sale todas las veces Órale TCB out there Órale Órale Come on A negativa 2 plus 2 equals ¿Quién puede hacerlo? Órale Cúrralese You're right I don't want any trouble ¿Está bien, verga, no? ¡Pachín, güey! No sé Cualquier ¿Qué frase? A ver, ponle ¿Qué palabra, pues? O frase, lo que sea You're not a gangster ¿Cómo? You're not a gangster You're not a gangster ¿Estás seguro que eso lo dice Scooby en alguna pelota, no? No se sabe, a ver ¡Tingue punk, eso! ¿Ah? Pon eso Voltea tu culo Póngase acá ¡Chay, punk, eso! ¿Cómo es ese skill? No, pinche Se ve como de la roca, ¿no? Oh, ya sé qué frase, güey Si tú estás aquí Y yo estoy aquí Entonces ¡Woooh! No, tiene que ser O sea ¿Cómo se dice? O sea Lo que es Sí, exacto, exacto La frase A ver, ponle Ponle Puto Puto Puta Puta No, pues es que son muy de cholos ¡Eh, puto! No, a ver, ponle No, o sea, no es de cholos Es de lo que sea, verga No es nomás de palabras cholas Pues, no Ponle La banda bastón A ver, ponle bastón A ver que salga Bastón sí va a salir La banda bastón, no Porque, pues, no No hay ninguna película Donde sale la banda bastón No O sea Que haya salido Que hayan dicho Muchísimas saludadas, güey Abuelita A ver, en cuántas películas Es una abuelita A ver, abuelita No más que Abuelita, soy tu nieto Mira, abuelita Esta verga Como la austolia Abuelita de Batman Abuelita Mira Siempre Una tucat ¿Qué tal? Una parladora Pero que sea graciosa No lo sé No lo sé Ya iba a ser Ya iba impresionado No, me pareció así como La de Die Hard Die Hard A ver, papá Me gusta ¿Qué? Die Hard Ah, o sea, tal cual así Die Hard Sí, bueno Pues la película está Dura Matar Y además También dicen Wall Heart Dicen, ¿no? No, esa es otra Por eso, pues Pero también lo dice Como en esa onda, ¿no? De que dicen el título De la película Durante la película En algún momento Como los villanos que matan No, pero ese es el roast Sí Habits Die Hard La chingona, ¿no? Y también es una página Digo, es una entrevista ¿Cómo no, verga? No, pues nomás Es un buscador Vergas, ¿no? Y que ¿Cómo te saca ahí De ahí? O sea, ese cacho Ese clip De esa madre De por frase Si no tienen los videos O sea, existen Todos los videos Seccionados por frase Por palabra Nada más Eso implicaría Que existe un banco No sé, porque yo no lo hice Una pinche inteligencia artificial Pues que todo es Una inteligencia artificial O sea, no hay otra inteligencia Que no es Lo que tenemos Por inteligencia artificial Es toda la inteligencia Sí, sí Totalmente de acuerdo Hay una sola inteligencia Hay una inteligencia Sí, sí Inteligencia artificial A ver Pero ahora ponle En español Señorito Damián ¿Ves? Es suciedad risa, carajo Señorito Damián Pon aquí la referencia Pero ese sí lo vas a poner, ¿no? Por ahí, caliente, caliente Jable Señorito Damián Jable Es curioso, ¿verdad? El examen aún no empieza Y la señorita Piamonte Está a punto de reprobar Al parecer Es el señorito Damián Quien se encarga de De distraerla De que no estudie Sí, los he puesto todos No, no hay nada We have nothing to play En español no tiene nada No, como que Pero ¿Quién lo va a poner? En el caso de hacer Esa inteligencia artificial Este Inteligencia natural Llamemos Pero en inglés Sí, en inglés Ah, eres gallina McFly, ¿no? Claro, sí Pero ¿Cómo se escribe? Yo le chiquen McFly Yo puro chiquen Tú puro chiquen McFly Traes puro sueño McFly Traes puro sueño, bro Es una chiquen Qué güey, tres puro sueño McFly Chiquen Chiquen ¿Es una tabaco? Es marihuana barata Sí, sí, sí Más o menos Tienes marihuana Explosiva como esa, ¿no? No Eres un gallina No, eres un gallina Oh, eres chiquen Unless you're chicken You're chicken The only thing wrong with you You're chicken shit That's all Como que eres puro pedo You're full of shit Está bien, baby Puro pedo, no Puro pedo sería Puro pedo No, y de hecho dicen Ah, vapor No, no sé ¿Cómo se dice vapor en inglés? Vapor, ¿no? Sí, porque vaporizador Es que En la versión que vi ahora Dice Pinche vato Pinche vato El español Pinche vapor Pinche vapor Dice pinche vato en inglés Pinche vapor Ah Sí Nada, man El, el, el O sea, el subtítulo decía Pinche vato Y yo Chale, güey Dijo pinche Y ahora pienso Como lo leí Mientras lo dijo Como que dije Chale, si dijo pinche vato Nunca, nunca dijo Pinche vapor, pues ¿No? Qué coraje, güey Es como esos audios De que Fonen el que Lo mismo, ¿no? Exacto Que dices Primero lo lees así como You're chicken shit Baja por las escaleras Y ya luego Las serpientes vinieron por mí ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? No parece Vamos a ver El mismo video de mí Diciendo los dos audios Que dijo el muelas De aquí los de ponerme Baja por las escaleras Las serpientes Vinieron por mí ¿Qué shit? ¿Cuál es el voto? Estaba en ver Las serpientes Vienen por ti Las serpientes Vienen por mí Baja las escaleras Y ahora Las serpientes Vienen por mí Es lo correcto ¿Qué fue lo que dije? Ya venimos ¿Eh? Cierra la miada, ¿no? Sí, sí Juntos Juntos Cos, you see I'm mad Cierra la miada, ¿no? 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 Gracias por ver el video.